Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente el descaro por parte de los demócratas no tiene fin. En esta ocasión vemos a esta señora legisladora demócrata que tiene escoltas privados y está pidiendo desfinanciar la policía, como si todo el mundo tuviera el dinero que ella tiene para poderse resguardar de todas estas irregularidades, digámoslo así, que están pasando en los Estados Unidos. La radicalización en un ala del Partido Demócrata, de la mano del famoso movimiento Black Lives Matter, quiebra la postura moderada de Joe Biden. Desfinanciar a la policía se ha convertido en una de las campañas que divide al Partido Demócrata a raíz de los famosos disturbios que ellos mismos provocaron el año antepasado, en mayo, tras la muerte de George Floyd. Hay un video acerca de eso en mi canal que me gustaría que lo vieran. La legisladora demócrata por Missouri, Corey Bruce, declaró en una entrevista que se debe quitar el financiamiento a la policía, lo cual fue duramente cuestionado por sólo el hecho, el pequeño hecho, de que ella tiene custodia privada. Es decir, mientras pretende dejar en vulnerabilidad a las comunidades, ella goza de un lujo y un privilegio que los ciudadanos no tienen, su propia seguridad privada. En las últimas semanas se ha enfrentado algunas críticas por su impulso para retirar los fondos a la policía. Le dijo a Bruce, un presentador de CBS News, los registros de la campaña muestran que gastó aproximadamente $70,000 en seguridad privada y algunos críticos dicen que esa medida es hipócrita. ¿Cuál es su respuesta a esos críticos? Le preguntaron en una entrevista. Voy a asegurarme de tener seguridad porque he tenido atentados contra mi vida y tengo demasiado trabajo que hacer. Dijo Bruce, hay demasiadas personas que necesitan ayuda en este momento para que yo lo permita. Entonces, si termino gastando $200,000, si gasto $10,000 más en esto, ¿sabes qué? Puedo estar aquí para hacer el trabajo. Imagínense lo que dijo esta señora. Entonces, aguanten y desfinanciemos a la policía. Tiene que suceder, agregó. Necesitamos quitarle los fondos a la policía y poner ese dinero en redes de seguridad social. Redes de seguridad social. Ustedes saben qué es lo que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Redes de seguridad social. Los llamados, las llamadas milicias. Son redes de seguridad social. Ante esto, la senadora conservadora Marshall Blackburn declara que la legisladora demócrata quiere protección para las élites, pero no para todos. Increíble lo que está pasando, señores, en los Estados Unidos. Quieren los demócratas desfinanciar la policía, pero sí quieren andar con un grupo de escoltas para arriba y para abajo porque temen por sus vidas. Según ellos, están amenazados y podrían ser víctimas de algún tipo de atentado. La congresista Corey Brutz nuevamente al ruedo con el tema de la desfinanciación de la policía. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. No olvides suscribirte, darle like a la campanita y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Búscame en redes sociales. Mi nombre es Javier. Nos vemos en el próximo video. Y chao.